Saludos amigos cofrades Hablaremos del Viacrucis Extraordinario La propuesta parte del tradicional Viacrucis que esta agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga Realiza anualmente en el primer templo de la diócesis Con carácter extraordinario se tratará de un Viacrucis diferente a los que hasta ahora se han realizado Donde primará cada estación representada por la imagen sagrada que la identifica e inspirado en el Papa Juan Pablo II Por ello se representará plásticamente con los sagrados titulares el camino que recorrió nuestro Señor Jesucristo Desde el pretorio hasta ser depositado en el sepulcro Por lo que el Viacrucis lo compondrán 14 imágenes titulares que irán sobre andas En este sentido se trabaja con un todo homogéneo Donde las andas sean un simple vehículo que nos ayude a la contemplación del misterio de la pasión y muerte del Redentor Por lo tanto pretenden que las andas sean tan sencillas como quien va sobre ellas Solo en algún caso deberá tener un mayor tamaño para poder acoger lo que se representa Las sagradas imágenes que participarán en el Viacrucis extraordinario serán las siguientes Las sagradas imágenes que se encuentran en el viacrucis La 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 que se encuentran en el viacrucis Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.